Papá, porque estamos en crisis. Creo que una buena forma de explicarlo es la siguiente. Piensa cuánto dinero tienes. Ese dinero que llega a tu bolsillo o a tu cuenta corriente en función de las ventas que realizas de tus servicios o de la venta de tus productos. Si eres asalariado, estás dando un servicio a tu empresa a cambio de un sueldo mensual. Si eres autónomo o empresario, en lugar de tener un empleador, tienes clientes. A su vez, ese empleador, evidentemente, pues depende de otros clientes. Bien, pues ese flujo de dinero o renta en términos económicos que te llega depende fundamentalmente de dos factores. La cantidad de transacciones comerciales y el precio de esas transacciones, de esos intercambios. De forma que la renta que ingresas es el producto de los precios por las transacciones que se realizan. Si eres asalariado, pues tienes una transacción al mes por el precio de tus servicios, que en ese caso es tu sueldo. Pero el problema es que tu empresa, en situaciones de crisis, participa en menos transacciones. Y los clientes de tu empresa o los clientes de tus clientes, a su vez, están participando de menos transacciones y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando percibimos una potencial situación de crisis, el número de transacciones automáticamente descienden. Cuando percibimos que la renta que nos llega va a adelgazar, cortamos o reducimos la renta que a su vez trasladamos a otras empresas o a otros profesionales. Si yo tengo la impresión de que voy a ingresar menos porque mis clientes están en problemas, a su vez pondré en marcha un plan de ahorro personal o incluso familiar, de manera que, por ejemplo, los viajes que podemos hacer o las veces que comemos fuera de casa van a disminuir. Eso, evidentemente, produce un efecto domino que termina reduciendo la renta de muchas empresas, muchos profesionales, muchos autónomos, etc. Bueno, eso fundamentalmente es una crisis, una reducción de transacciones comerciales que hacen que los actores en la economía, que pueden ser desde familias a gobierno a empresas, reduzcan la cantidad de renta que entra y sale, generando un efecto global de deceleración o llamémosle crisis. Hay una segunda onda de esa crisis, que es que si adelantamos que vamos a tener menos renta, para poder seguir vendiendo y recibiendo un ingreso mínimo, aunque sea menor, muchas empresas, muchos oferentes, tienden a disminuir los precios. De manera que el efecto global sobre la renta es aún mayor, porque ya no solamente descienden el número de transacciones, sino que descienden también los precios. Esto tiene un efecto positivo, que al disminuir los precios, la demanda o lo que los agentes económicos tendemos a comprar, va a subir, generando a medio y largo plazo un efecto recuperación del número de transacciones que se van a efectuar. Es uno de esos ajustes automáticos de los que hablamos los economistas. A su vez, si las autoridades económicas o los bancos centrales disminuyen el tipo de interés, que no es otra cosa que el precio del dinero, favorecen la recuperación de la inversión y del endeudamiento para comprar bienes y servicios. De manera que la economía tiene más posibilidad para recuperarse vía consumo y vía inversión. Pues esto es un poco lo que está pasando. Imagina que viene una pandemia y percibes que tus clientes ingresan mucho menos o que la empresa para la que trabajas está a su vez vendiendo menos. O eres autónomo y los clientes te van diciendo que este año no le sobra el dinero. Las cosas no van bien. Muy probablemente tú vas a adelantar ese efecto y vas a empezar a comprar menos a tus proveedores, disminuyendo a la vez tu consumo y la inversión que realizas. Sí, como puedes estar dándote cuenta, en todas las crisis, las expectativas, la percepción de los agentes, juegan un papel clave. Si percibo que el contexto económico es malo, tiendo a consumir menos, tiendo a ahorrar más y ese ahorro produce un descenso en el número de transacciones. Por eso a veces los políticos nos dicen que consumamos más. Pensando probablemente en apañar sus cifras macroeconómicas. Y no solo eso, recordad que del consumo se sacan impuestos. A mayor consumo, más impuestos para sanear las cuentas públicas. Bueno, incluso en las crisis, las desgracias, en este caso, van por barrios. Algunos sectores, empresas y profesionales crecen con las crisis. Por ejemplo, con la crisis del COVID, hay ciertos sectores, como pudieran ser el comercio electrónico, los profesionales especializados en temas legales, especialistas en fusiones y adquisiciones, gestoría, supermercados, tecnología, videojuegos, compañías sanitarias, que han mejorado sus resultados. El problema es que su crecimiento a corto plazo no está compensando el decrecimiento o la crisis en otros sectores, como puedan ser el turismo, los espectáculos o todas aquellas industrias que requieren la reunión de personas. El transporte, los restaurantes y probablemente el contexto económico internacional anterior a la crisis del COVID tampoco facilita las cosas con las restricciones al comercio internacional de la administración Trump o el Brexit de la Unión Europea. Sí, en parte sí. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y volviéramos a comerciar, gran parte del impacto de la crisis se reduciría. Pero ¿quién es el gracioso que empiece a consumir y a invertir en un contexto económico tan adverso? En toda crisis, en esta también, existe un problema objetivo de descenso de transacciones y otro subjetivo de percepciones o expectativas. Si le preguntas al dueño del bar de la esquina, posiblemente para él se están juntando las dos. Y en el 2008, finalmente, se generó lógicamente un descenso de las transacciones. Aunque el origen fue distinto. En aquella ocasión, y simplificando mucho, el problema partió en que los bancos vieron cómo disminuía el valor de sus activos, fundamentalmente las hipotecas, ya que muchas personas y empresas no fueron capaces de hacer frente a los pagos hipotecarios. Y eso generó un diabólico efecto dominó en la economía. Además, la caída de Lehman Brothers, uno de los cinco principales bancos de inversión del mundo, generó una auténtica crisis de percepción, de expectativas, añadiendo efecto subjetivo al efecto objetivo ya existente. ¿Qué hacemos? Bueno, la crisis del COVID es fundamentalmente una crisis de tipo apagón, generada fundamentalmente por la decisión política y humanitaria y social de los países de restringir los movimientos de las personas. Lógicamente, cuando las personas ya se pueden mover con toda libertad va a haber una recuperación. Pero tenemos que ser cuidadosos y asegurar que esa recuperación va a suceder de la manera más rápida posible. Por ello, aparte de una política económica de tipos de interés reducidos, es preciso ayudar a los agentes económicos a que recuperen su actividad previa a la crisis lo antes posible. Y en esa misión juegan un papel importante todo tipo de acreedores, desde el gobierno a las grandes empresas, desde los arrendadores a los prestamistas como los bancos. No queda otra que aplazar el plazo de pago de las empresas y familias endeudadas para recuperar rápidamente el nivel de actividad y el número de transacciones. Como efecto beneficioso principal estará la recuperación del nivel de empleo. ¿Cómo se puede realizar eso? Pues bueno, a través de moratoria de pagos, de financiación de la deuda, de préstamos accesibles o del aseguramiento de un nivel de vida básico para todas las familias. de la deuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!